Ben Price Toda la noche te has bailado muy lento Y perramos tan cerca que puedo sentir tu aliento Y tú no me mientas yo sé que yo te caliento Te mire yo sé que quieres perreo Piensas que para ti yo soy tu reo Contigo los problemas acarreo Pero todo lo que me dices lo creo Juguemos como si fuera un recreo Si no te veo no hay problema yo te rastreo Después del party demos un paseo Yo sé que no has notado que te deseo Solo quiero hacer el amor y que no sea nada serio Y que permanezca en un misterio Tú eres la reina de todo mi imperio Si yo no te veo me siento como en un cementerio Es que yo empecé a enamorarme Cuando tú quieras puedes devorarme Vente conmigo y no te quedes sola Tú tienes a alguien que te quiere y te consola Solo bésame y súbete a la consola Porque conmigo sin sol tú te insolas Mójate y pégate a mi pantalón Bájate hasta que te llegues al talón Y en lo que se ve cuando se baja el telón La vas a pasar o no y tabrón Porque soy el patrón Estás tan pegada que puedo sentir tu culo Y por las noches yo te estrangulo y te doy duro Te juro que yo ya soy un hombre maduro Que tú la pases rico eso ya es muy seguro Todo lo que digo yo a ti te lo aseguro Yo no soy alguien inseguro Tócame, bésame y vámonos a un lugar oscuro Aunque no lo creas yo a tu corazón lo curo Apenas la noche está empezando Y en la fiesta tú me estás casando Con un par de botellas hacia ti me estoy lanzando A mí me provocas Cuando te pones loca Me lo chupas con la boca Te acercaste a mí bailándome Quieres solo conmigo aislándome Leeremos muy lento esta canción Contigo yo quiero aprovechar la ocasión Lentamente te quito el vestido Después de coger yo me despido Tu culo está muy bendecido Guardemos en secreto lo que hicimos Pero a la gente tú y yo les decimos Qué cuarto escogimos y qué rico nos cogimos Somos amantes no somos amigos Pero quieres algo serio conmigo Yo también quiero algo contigo Pero parecemos enemigos Toda la noche has bailado lento Y perramos tan cerca que puedo sentir tu aliento Y tú no me metas yo sé que yo te caliento Perraremos hasta que amanezca Y que el calor permanezca Hasta que anochezca No sé si te parezca Voy a estar contigo hasta que me muera o perezca No sé si yo te merezca No sé si me muera o perezca 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 Gracias.